Bueno, en relación a la ley de ingresos, específicamente en las reuniones de comisiones donde fue analizada esta iniciativa, se hizo referencia a que no existe actualmente el Comité de Seguimiento para el Derecho de Saneamiento Ambiental y que se encarga de la vigilancia y el manejo de los recursos, y de la manera en que se va a ejercer este presupuesto. Bueno, sirva mi intervención también para hacer un exhorto al Ayuntamiento de Otompe Blanco a establecer ese comité. Finalmente, se prevé una recaudación alrededor de los nueve millones de pesos que antes no se había recaudado porque informaron que ya se había empezado ya la recaudación por parte de cruceros alrededor de la mitad del año de este 2022. Sin embargo, en 2023 sí ya se prevé una recaudación de nueve millones de pesos y ahí hasta ahorita, desde hace dos, tres años que se estableció el Derecho de Saneamiento en Otompe Blanco, no se ha generado el comité que da seguimiento a todos estos recursos y sí se está ejerciendo todo lo que se está recaudando por este recurso. Entonces, en ese sentido, pues sirva mi intervención a hacer un exhorto al municipio de Otompe Blanco para que pueda abocarse a la convocatoria pública que dé seguimiento al ejercicio de estos recursos.